Episodio 2. Segunda parte. ¿Y para qué diagnóstico? Así clarito son las aventuras de un grupo de amigos y expertos en el tema de discapacidad e inclusión, que viaja apoyando a aquellos que necesitan guía en el desarrollo de los comités de discapacidad en sus territorios. En este episodio, el equipo de la Fundación Arcángeles explica la forma como guiará al municipio de Los Bananos en la aplicación de las normas vigentes relacionadas con el Sistema Nacional de Discapacidad. El secretario entiende el método que proponen, pero piensa que no hay necesidad de diagnóstico porque todo está bien. Se agenda una reunión entre el equipo de la Fundación Arcángeles, el señor alcalde y el secretario de Gobierno. Buenas tardes, doctores. Me presento. Mi nombre es Primitivo y soy la primera autoridad del hermoso municipio de Los Bananos. ¿Se les antoja algo? ¿Les traigo unos ventiladores extra? Acá ya hay como ocho prendidos, pero si están acalorados se les consiguen más. Eso no hay problema. Así está bien, doctor. Permítame me presento. Mi nombre es Peregrina y aquí el caballero es mi compañero, el señor Mauricio. Juntos representamos a la Fundación Arcángeles, operadora del proyecto Sport Power 2, que surge como iniciativa de inclusión social para personas con discapacidad y es financiado por USAID. Nuestro propósito es orientar en la conformación, funcionamiento y gestión de los comités territoriales de discapacidad para contribuir con la operatividad del Sistema Nacional de Discapacidad. Sí, buenísimo, buenísimo. Yo entiendo que lo de los comités territoriales de discapacidad es muy bueno para la gente del municipio, pero aprovechando su presencia y experiencia en el tema, por favor explíquenos al secretario don Bonifacio y a mí cómo es eso de los comités, pero eso sí, de una forma sencillita. Claro que sí, el Comité Territorial de Discapacidad es uno de los componentes fundamentales del Sistema Nacional de Discapacidad. Sirve de espacio permanente de cooperación y participación en el que todos los sectores de la sociedad aportan al bienestar y a la inclusión de personas con discapacidad. La doctora Peregrina prosiguió explicándole al señor alcalde primitivo que el Comité de Discapacidad es uno de los niveles del Sistema Nacional de Discapacidad y cómo éste busca articular al gobierno con la sociedad civil, los recursos, la atención y la política pública en beneficio de la población con discapacidad. Todo esto de acuerdo con la Ley 1145 del 2007. También le mencionó que el proyecto Sport Power II ayuda a diagnosticar el estado de la conformación de los comités territoriales de discapacidad y a conformarlos debidamente por medio de sus herramientas, ruta de diagnóstico y ruta de conformación. Entonces, como quien dice, ¿ustedes vienen a auditarnos y a evaluar mi gestión en el tema de la aplicación del Sistema Nacional de Discapacidad en el municipio? No, 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 para nada. Nuestra misión no es auditar ni juzgar a nadie. Lo que pasa es que para orientarlos y que el Comité de Discapacidad opere de manera adecuada, debemos diagnosticar su estado de conformación y funcionamiento. Porque todo esto influye en los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores. Veo, veo. Cuénteme entonces más sobre ese tal diagnóstico. Uf, compañera, déjame yo le explico al señor alcalde. Desde el proyecto Sport Power II nos interesa saber si realmente según la ley en el municipio hay o no hay un comité debidamente conformado, funcionando y operando. Con ese objetivo nosotros aplicamos una herramienta que llamamos ruta de diagnóstico. Esta contiene aspectos considerados básicos para la conformación, funcionamiento y gestión de comités territoriales de discapacidad, que dan respuesta a la ley 11.45 de 2007. ¿Veaste tan chistoso? Pues claro que aquí hay un comité con todas las de la ley. ¿No ve que acá somos gente seria y cumplidora de la ley? Ni más faltaba, para no ir más lejos. Si mal no me acuerdo, la última vez que se reunieron se les mandó buenos refrigerios de parte de la alcaldía. ¿No es cierto, Bonifacio? Sí, sí, doctor. Así mismo fue. Con todo respeto, señor alcalde. Ese no es un aspecto relevante para establecer si el comité marcha bien. Como dijo Mauricio, nosotros solo nos guiamos por lo que dicta la ley. ¿Y entonces? El asunto no es si se dan onces o mercados. Lo importante es que se garantice el derecho de la población con discapacidad de participar democráticamente en la construcción de la política pública de discapacidad, para poder conseguir cambios y lograr su bienestar, inclusión social y la realización de sus derechos. Pero… no se me altere, doctora. Ya le capté. ¡Qué pena! Disculpe si me exalté. Es solo que este tema es muy importante tenerlo claro. Bueno, es que así clarito, sí nos entendemos. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda que el instrumento de diagnóstico no te juzga ni te evalúa. Solamente busca identificar oportunidades de mejora para la correcta operación de tu comité de discapacidad. Porque así clarito, sí nos entendemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!